La sala también, porque es una mujer que está mal vista y es muy revelada también la conversación con el sheriff que dice que es un mujer tal, y luego el sheriff dice, voy a tener que hablar con la señora Olsen, porque me parece que no sabe muy bien quiénes son las buenas personas y quiénes no. En eso que tú acabas de decir, de cuando le pegan, la paliza que le dan y ella le da el revólver, yo creo que ahí es muy sutil, Kim Biddle, porque él se implica cuando le tocan personalmente. Pero además, creo que quiere decir otra cosa, que el ser independiente no quiere decir ser neutral. Ese es el gran peligro del independiente, que hay un momento en el que en la vida no se puede ser neutral y tienes que tomar partido. A mí me parece que ese es el momento. Y que además está mostrada la tentación que él tiene y, digamos, la pereza que le da meterse en eso cuando además no está de acuerdo con ninguno de los dos bandos, completamente. Y es el momento en que tienes que elegir entre si estos me dan un poco más de asco que estos otros, pero que no puedes permanecer al marzo. Claro, claro. ¿Quién es el que menos me molesta? ¿Quién es el que menos me daña? Es una posición como la que puede haber tenido muchos independientes en el momento de la guerra civil, por ejemplo. Claro, exactamente. Me la has quitado de la boca. O cuando, por poner un ejemplo que todos nos entendamos, cuando hay que votar en unas elecciones. Y hay un momento en que dices, bueno, pues voto. Lo que me parece, porque si tú tienes tu propio criterio y tienes tu propio sentido común, llega, dice, es que lo ideal no existe. Vamos a hacer realmente lo que sea más conveniente para todos y especialmente para mí. Esa es la que cuenta la película. Lo que es bueno es ese estudio entre las dos mujeres, entre el papel de Jean Crane y Claire Trevor, que son dos tipos de mujer, porque la otra es una simple aparición. Y dos buenas actrices. Dos buenas actrices. Jean Crane, además, a contrapelo, porque no hacía ese tipo de papeles nunca. No. Esa es la primera vez que hacía un papel. Era una modosita habitual. Y la de, bueno, la he visto con el mismo Kirk Douglas en Carta a Tres Esposas. Un manquero. Claro. Pero no. Esa circunstancia de esas dos mujeres tan diferentes, y al mismo tiempo, con las cuales él tiene una relación, pero con ninguna sola relación amorosa, intensa, ni es capaz de quedarse. Sin embargo, se da cuenta que el muchacho sí que va a tener una relación, digamos, va a un hogar con la muchacha joven. Cosa que él no considera en ningún momento. Ni la apetencia de ser dueño del rancho, ni la apetencia de convivir con esta mujer, Claire Trevor, que tiene verdadera simpatía por él y cariño. Ninguna de las cosas le lleva a él a formar pareja. Él, efectivamente, como decís, tiene ese afán de ser independiente a toda costa, de todo. Hay una cosa muy original en eso que estáis hablando. Yo no lo he visto en ningún otro western, que es la escena en la que la patrona le compra. A mí me ha parecido sorprendente. A lo mejor es por eso no se estrenó la película esta tarde. Él le compra. Y además está hecha directamente de una manera muy sencilla. Y él se deja comprar. Hay un juego de inmoralidad en los dos. Y que además ella, en algún sentido... Es muy bonito porque el capataz al ver eso se va. Y hay una elipsis fuerte. Y hay una elipsis, pero además hay una insistencia de que está tiempo largo porque está esperando el chico. Está esperando el chico. O sea, que no es una relación de que se dan dos besos. Y hay otro elemento que es importante ahí, que es que ella, en cierto sentido, para comprarle, está vendiendo su cuerpo. Y por eso quizá Claire Trevor dice que es de ella, que en lugar de una señora, es una gata de callejón. Y además está muy clara porque la decisión de él es decir, no vamos, esta noche coge tus cosas. Déjame fuera una camisa limpia. Que no va a apurar el personaje. Lo bonito es que la iniciación que ha hecho de su amigo joven, al final, cuando le dicen, ya has aprendido, así que has aprendido a tirar. Y te gusta, que ese es uno de los mejores planes de la película, que hay un empático. Cámara está abajo y solo es un plano de él que está soberbio ahí. Claire Douglas, ya te gusta, ya has aprendido. Ah, me parece que el plano que está soberbio, vamos, fuera de cualquier comparación, es cuando se irrita y saca el revolver y le apunta y está a punto de matar. Porque hay tal ira en su rostro. Ahí tiene en cuenta que Claire Trevor, ese es el Douglas más habitual. Cuando era histrión, era muy buen histrión. Porque además, es que ese tipo de números los hace muy bien. Poca gente ha puesto aspectos de locura o de irritación o de furia como él. Y al mismo tiempo, los momentos estos en los que está jovial y gracioso, yo la verdad es que lo encuentro muy gracioso. Por ejemplo, hay una cosa que, decís que está impuesta por él, pero el momento en el que él hace fronituras espectaculares y realmente ridículas con la pistola, a continuación de eso, que es lo que quiere aprender el chico, le dice, bueno, todo esto se puede hacer, pero es una bobada. Y entonces, es una parte de su enseñanza al chico, en la que incluye una frase que yo creo que es muy famosa, porque yo creo que lo han utilizado después en muchos sitios, que es lo de decirle, haz lo que te digo y no lo que hago yo. No hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo. No, yo te dije, yo no te he dicho eso, yo te he dicho, haz, yo no te he dicho que hicieras lo que hago yo, sino lo que yo te diga. Claro, que yo te diga que tienes que hacer. Que curiosamente, eso es lo que dicen que decía Charlie Parker a los otros músicos de jazz cuando empezaban a adorar. Les decían, no hagas lo mismo que yo, haz lo que yo te digo, no te drogues. Hay una relación paternofilial, porque no es una relación de amistad, en este caso me parece que es más paternofilial, y está constantemente dándole consejos, que hay uno además muy curioso, que yo no había oído tampoco en ninguna película del Oeste, que es cuando le dicen, no te bajes del caballo. No te apedes hasta que te lo digas. Es muy bonito cuando van ahí. Los modales, ¿eh? Los modales y la cortesía en pleno Oeste. Y cuando van a comer, le dicen, espérate, que primero... Primero es él, primero el caballo. Está constantemente aconsejándole. Además son buenos consejos, normalmente son unos consejos de bastante sabiduría, y yo creo que hay un elemento de adoptarlo desde el principio muy veladamente, porque por ejemplo, os habéis fijado que cuando se nota que él tiene frío en el vagón, no se le ve a él quitarse la chaqueta y ponérsela. Y al día siguiente el otro le dice, oye, quiero hacerme ponerme la chaqueta. Eso... Gracias por prestarme la chaqueta. Hay una cosa muy graciosa, a mí me ha divertido mucho, que es la manía que tiene de ponerle bien el sombrero. Es decir, como que haga un buen tipo, no solamente eso, sino que cuando se ha quedado bajo las vías y le coge y todo, se hace a pelo además, porque se ve que el tren arranca y lo coge. Todavía tiene tiempo para agacharse y no pierda el sombrero. Y después cuando lo lleva, cuando están cabalgando los dos, se lo coloca bien, como diciendo, hombre, es una antigua, así no se lleva el sombrero en el Oeste. Está constantemente educándole para que sea un buen vaquero. Y es que tú hablabas, Juan Miguel, lo del arranque, el arranque es brillantísimo, todo el arranque, con esos tipos que no dejaban a los vagabundos meterse en los trenes, dando martillazos, todo eso es muy bonito, él cerrando, cruzando esos campos interminables, ¿no?, de cómo voy a ir a Guayomi y a caballo. Claro, por eso voy a ir a caballo. Lo habéis dicho vosotros antes, la economía de planos que tiene para contar las cosas es propia de un pionero. De esos planes de estación, por ejemplo, hay uno que es fantástico, dentro de su simplicidad, que es ese que está encuadrada, la estación, con el tubo este de echar agua a la máquina, y entonces ves que se va parando la máquina, y ya sabes para qué, sin que nadie te lo explique, ¿para qué se para? Se para para echar agua. Es una cosa que es de capacidad de sintetizar en un plano de tres segundos lo que podría llevarte diez minutos y algunos diálogos. Y el que ha citado antes José Luis, de los tres hombres que faltan... De los tres esperando, que ya sabes que están ahí a cazarles, y que van a parar el tren, y que los van a detener. Y además esa trepidación que le hemos notado está por un buen rodaje, que es que está muy bien hecha la película. Cuando el tren viene en marcha, hay un travelling lateral que va al mismo tiempo a la velocidad que va el tren, o sea, que no es que ponga la cámara y ahí se ha quedado la cosa. Porque me ha quedado notable... Y se tiran en marcha de verdad. Y se tiran en marcha de verdad. Es que esta película, que tiene una cantidad, como he dicho antes, de temas entremezclados sin ningún género de confusión y que analiza cuestiones complejas tanto de los personajes, que son muy ambiguos, que son complejos, que no son buenos y malos simplemente, ni nada por el estilo, que hay tres mujeres, que hay un conflicto entre un tipo de ganaderos, este tipo de ganaderos, que hay conflictos legales y morales, etc. Dura ochenta y tantos minutos. Es que es la síntesis de rodar cada vez con menos planos. Que eso es lo que quizás sabían más que nadie los que empezaron a hacer cine con él. Mira, hay una escena paradigmática para eso, a mí me parece, que es la escena cuando va, cuando le dicen que pase a comer o en el rancho de los Casini y se ve ese precioso plano donde están todos a la mesa y como en todas las películas del oeste uno dice a mí me gustaría estar ahí sentado probando esos alimentos, en una fracción de segundo cambia por completo el clima y le dice márchese, con el tema de la lámpara. Porque está usted en mi casa. Exactamente. Lo hace con una rapidez, con una concisión y con un vigor que te parece lógico y natural. O como la elipsis muy anti-espectacular de cuando hay la pelea entre el látigo y el chico que se queda hablando y comiendo con Jay-Z flippen mientras fuera se están peleando en lugar de sacarte a lo que sería la escena típica en un gusto es convencional que es un instante de la pelea y los tíos... Entonces Quindublas hace una cosa paternal y al también que coge pan y se lo lleva para hacerle un sándwich. Y se enfrenta con el otro cuando lo coge como dicen los dos. No, hay que esperar a... Y luego se va a ver el cuarto de baño y le dice bueno, no, tú quédate aquí. Y lleven leche. Gracias.